Hola y bien, a todos nos pasa que siempre decimos mañana lo hago y ese mañana aquí con Marisol de Orquídeas en el Mundo es ahora. Vamos a desmalesar mi jardín, vamos a fertilizar para follaje nuestras plantas, algo práctico, simple y sencillo. Ya todos ustedes saben, si es primera vez que está viendo uno de mis videos, le invito a que revise otros. Déjeme su like y coméntenme. En las plantas que tengo en el suelo y en las macetas, yo usualmente le quito la maleza o mala hierba cuando ya sé que han brotado la mayoría de plantas que tengo cultivadas en determinada área. Vea, la maleza son plantas que nacen ahí, pero no realmente las hemos sembrado nosotros y por eso es que yo realmente no las quito tan rápido porque necesito ver. Hay plantitas que realmente a mí me gusta tenerlas ahí, aunque sean plantas silvestres. Pues así es que me gusta ver qué tipo de maleza de mala hierba es y así la voy arrancando poco a poco. Vea, este es el área de jacintos, tulipanes y otras plantas de bulbos también. Entonces yo espero que todas ellas estén ya grandes y así le voy arrancando la maleza poco a poco a manera de irlas dejando limpias para que ellas tengan oportunidad de seguir creciendo y florecer bellísimas. Miren, tulipanes y narcisos también. El detalle es que esta vez se me pasó y se me creció demasiado, así es que ahora voy a arrancar todo eso. Y obviamente algunas plantas se me van a venir, pero las voy a ir sembrando conforme las voy sacando porque toda esta área de acá son cebollitas, ¿verdad? Miren, aquí se me salió una ya y de todas maneras tengo ya tulipanes que ya tienen, ya están en botoncitos, miren, precioso. Por lo general yo quito toda la maleza a finales de invierno, cuando ya sé que va a iniciar la primavera, entonces empiezo a quitar toda la hierba mala de macetas y plantitas. Miren, cosa más bella, pero bueno, hay que limpiarlas y la manera de dejarlas que tengan un poquito más de aire, toda esta zona está bastante húmeda. Ay, Marisol, así mucho cuesta, sí, pero esa es la manera que a mí me gusta hacerlo. Al final del video les voy a mostrar qué hacemos aquí con toda esta maleza, que también ya les hice un video sobre el verdadero abono orgánico. Todo esto lo utilizamos y lo mezclamos ahí, ahí van a ver las fotografías, lo que cada ciudad, depende el estado donde vivamos, así son los requisitos. Aquí lo hacemos así, si usted lo ha aprendido a hacer de otra manera en su país, excelente. Eso que no le quite el sueño que porque yo le enseño esa foto debe de ser así. Si no, no hay un protocolo a seguir y no es regla hacerlo así. Yo les comparto lo que lo hacemos aquí. Mire, ay, qué vergüenza, cómo están de llenas de maleza. Mire, todas las macetas tienen muchísima mala hierba, pero así yo ya puedo diferenciar más rápido que cuando están empezando a brotar, que van saliendo todas las plantitas del adormecimiento, la mayoría de bulbos y de tubérculos. Mire, o raíces también. Mire, así bien fácil se distingue y se pueden quitar con más facilidad. Ahora se limpia, pienso yo, más fácil. Mire qué hermosas quedaron listas para seguir con su proceso de floración. Ya ellas ya brotaron y ahora lo que queda es fertilizarlas. En este caso, yo fertilizo como ellas tienen mucho follaje. Si sus plantitas tienen follaje bastante, entonces usted en primavera, o antes de que inicie primavera, perdón, las fertiliza para floración. Pero si usted necesita más follaje, entonces pone fertilizante para follaje y la siguiente semana fertilizante para floración. Y así todo depende de sus plantas. Como les he dicho yo muchas veces, no hay un calendario específico. No hay algo que así tiene que ser. Usted vea la necesidad a su planta y esa es la manera como lo hacemos. Así todos aprendemos y cuidamos nuestro medio ambiente. Miren, acá lo pongo yo en una gondola que la vienen a recoger semanal. Esta gondola la llevan a los lugares donde hacen el verdadero abono orgánico o composta. Y aquí en las fotos nos dicen que podemos depositar cualquier tipo de hierba seca o fresca, pescado ya comido o sin comer, huesos, carnes, pastas, todo lo que sobra que no sea plástico, cáscaras de vegetales, de frutas, papel ya usado, que no sea papel higiénico, no se puede depositar heces de animales. También ponemos cáscaras de huevo. A las rosas y a todas las plantas que podamos, que les realizamos una poda X en determinada fecha, ustedes saben que yo podo la mayoría de mis plantas en otoño o después de su floración en otros casos. Yo no tengo un calendario especial de decir en determinada fecha. Siempre y cuando yo decido salir con mi tijera, apácatelas a podar después de floraciones, conozco bien mis plantas y sé cuándo ya terminaron de florecer y ya no van a seguir floreciendo. Así es que vea, en este caso ella ya empezó a echar sus nuevos brotes. Aquí es el momento en que nosotros las rosas, revisen mi video sobre la cal, es importante forrarles el tallito cuando ellas empiezan con los nuevos brotes de cal. Así es, es el óxido de cal, no es calcio. El calcio no tiene nada que ver con la cal. Y ahí en mi video se los explico también y se las enseño. En algunos países la cal lo utilizan para cocinar maíz o cocinar otras variedades de comidas. Vea, las rosas empezaron ya con sus nuevos brotes. Esta y esta otra hortensia, vea, ya empezaron con sus nuevos brotes. Así es que en este momento yo en una macetita pequeña o en un depósito pequeño, mire, así están las hortensias ahorita. Después de que ha pasado en la época de invierno, porque yo las puedo. En una macetita, en un contenedor, lo que sea, usted echa tierra y le pone ahí sal de Epsom o un fertilizante para follaje. Yo, eso blanco que ven, la mayoría es sal de Epsom y perlita. Con eso fertilizo yo mis hortensias y mis rosas para follaje. Pero, vea mis fucsias que hermosas van brotando ya. Como les dije yo el año pasado, en mi video donde se las mostré cuando estaban en plena floración, vea, ellas fueron podadas cuando terminaron su floración y ahorita van empezando a brotar. En esta etapa de la planta es cuando nosotros tenemos que echarle en las macetas fertilizante para follaje o para que nazcan sus hojitas. Vea, ya están creciendo para que las hojitas se hagan verdecitas y sus floraciones sean con esos tonos vivos y preciosos. Ustedes saben, utilizo la sal de Epsom, que no es más que sulfato de magnesio, también conocida como sal inglesa. Y también utilizo para floración. Cualquier abono, yo no le digo nunca marcas porque usted está en cualquier país del mundo. Usted consigue el abono para floración que usted necesite. Vea mis lupins, ya van despertando también de su reposo. A un lado están los crisantemos, que también van despertando bien. Vea, mire lupin, preciosísimo. Este es el rojo. El morado y el azulado todavía no han brotado porque están en tierra firme. Y en la tierra todavía está bastante frío. Vea, mis crisantemos están brotando despacio y temprano. Mire cómo va esta hortensia. Es la que sembré yo solamente los bastaguitos. Y mire qué preciosa va. Divina, tiene unas ojotas preciosísimas. Como le digo, usted quiere ver follaje precioso. No utilice nada más que la sal de Epsom y Vera, pero también contrólelo porque si no, creará solo matochones, como ya les he dicho yo, y sin flores. Tiene que balancear. Por ejemplo, si pone fertilización un sábado, el siguiente sábado ponga fertilización para floración. Mire, los bulbitos que sembré. Recuerdan el video, los que no lo han visto, les invito a que lo vean. Mire, ya van brotando. Preciosísimos. Me traen vigilándolos todos los días a ver cómo van. Y bueno, los de una maceta, mi perrito travieso que ustedes ya saben, me lo sacó. Pero van como unos 15 preciosos. Esta matita que se da acá seca es una perenne que todavía no ha brotado, parecida a las margaritas. Mire, acá puede ver todas las plantitas de bulbitos que sembré. Todas van naciendo ya preciosísimas. Saludos especiales a todos. Un abrazo fraternal en la distancia. Recuerde, estamos con el lema, quédese en casa si usted no es un proveedor de salud pública. Un abrazo a todos.